Bueno, hoy aparece nuevamente el editorial, el día de ayer no lo pudimos hacer, pero ya estamos aquí con un editorial muy humano, un editorial en este día, Día de la Cruz, para recordarle a la gente el cuidado que hemos de tener con los niños, con las niñas, con nuestros bebés, porque se siguen conociendo denuncias del abuso contra los pequeños. Cada día escuchamos en diferentes partes, a través de los noticieros, redes sociales, como se siguen maltratando a bebés y a niños, y pareciera que ya nos estamos acostumbrando los colombianos a este tipo de noticias y nada nos causa, pues no nos no nos causa pues que nos asustemos ni nada, como si hiciera parte de que ocurrió una noticia como unicorriente, cuando esto es de la suma gravedad, esto realmente es trágico, como una sociedad sigue maltratando a sus niños, no hay que ser sabios, no hay que ser pues estudiosos para saber que estos niños maltratados, violentados, cuando crezcan van a ser maltratadores, o sea, vamos a ser una sociedad, si no paramos esto, una sociedad maltratadora, por eso he querido traer el día de hoy, mi editorial en la corta vida de Sarita, recordemos que Sarita Yolina Salazar Palacios es una niña de tres añitos, fue una niña de tres añitos nacida en la Dorada Caldas allá nació ella, pero fue llevada muy pequeña a Armero Guayabal era hija de Ruz Salazar una señora tolimense, madre de ocho hijos de ocho hijos y tenía padres diferentes los últimos que tuvo, los tuvo con un mismo hombre tuvo cuatro hijos y se los dio el padre y la niña y los otros tres también se los entregó el padre ella realmente era una persona que únicamente parece que viviera para el sexo y tenía hijos y no tenía control aquí también tenemos que llamar la atención porque si una mujer no le gustan los hijos existen más de treinta métodos anticonceptivos para evitar los embarazos no deseados entonces esta mujer que debe tener unos cincuenta y cinco años pues tuvo ocho hijos y la última que regaló fue a Sarita de tres añitos y tiene un hijo mayor que tiene veinte años David Steven, que ya le vamos a contar qué es y qué es lo que hace hoy en día entonces la señora Ruh le entregó al bienestar familiar a una madre sustituta que además eran los padrinos de Sarita para que la cuidara porque supuestamente ella no la podía cuidar y también es una reflexión que hemos de hacer cómo uno ve que hay madres que luchan por sus hijos y cómo esta mujer puede entregar fácilmente un hijo como si fuera un objeto y así existe y tenemos que decirlo cantidades de mujeres la mayoría de madres en Colombia son buenas madres habrá un porcentaje mínimo de mujeres que arregan a los hijos uno no entiende si lo más sagrado para un ser humano es su sangre, es su hijo y uno ve un niño, un sobrino, ve un nieto, ve el propio hijo que se machuca y uno siente como si el machucón fuera que le hubiera producido un golpe uno siente como si el golpe lo hubiera sentido uno mismo entonces uno no se entiende como una mujer de estas y muchas mujeres son capaces de regalar estos hijos así teniéndolos y entregándolos y este fue el caso de Ru quien entregó a una madre sustituta quien además era su madrina para que criara a Sarita y tenemos que decir fueron que antes de la muerte de Sarita 10, 11 meses antes fue atendida varias veces en el hospital del Líbano en el centro de salud de Armero Guayabal inclusive se dice que fue llevada a la ciudad de Ibagué porque presentaba picaduras de animales o sea, la picaban las abejas quien sabe que más la picaría a Sarita y cuando la llevaron la última vez al Líbano tenía los ojos morados tenía anemia severa, desnutrición y signos de maltrato y uno se pregunta Aldemar, Fabio y oyentes cuando esta niña era llevada al hospital y presentaba todo esto quienes la atendían pues sí estaba en la obligación de prestarle los primeros pasos los auxilios atenderla como se debe atender un niño pero porque nadie actuó en ese momento si la niña presentaba estos actos era para que la gente denunciara por eso no me canso de decir amigo oyente si usted ve un caso de abuso a un menor denuncie, denuncie porque el siguiente paso de este niño es hacer realmente que se le vaya a la tumba porque el abuso contra los niños no tienen como defenderse he conocido casos de mujeres que muchas veces se separan del propio padre del niño y se consiguen un hombre y este hombre llega al hogar es acabar con los hijos de otro y resulta que las mujeres son las primeras que callan por miedo a perder al compañero entonces aquí hay que denunciar cuando usted vea que hay un maltrato hacia un niño, una niña o una mujer hay que denunciar anónimamente lo puede hacer denuncie, no se canse porque si no actuamos entonces es lo que los señores del hospital del Líbano, Tolima cuando la niña fue llevada ya con maltrato con signos de violencia ¿por qué no en ese momento no hicieron nada? como que llévela dos días en el hospital y salga para la casa como si no hada entonces ya sabemos en qué terminó esta tragedia de Sarita entonces es las cosas que realmente uno no entiende que pueden pasar en nuestro país el entierro de Sarita fue un lunes a las nueve de la mañana asistieron todos los niños de las escuelas y colegios de Armero Guayabal en el Tolima y quienes no asistieron fueron su propia madre Rú ni la señora que era su madrina que era su madre sustituta no fueron y tampoco ningún pariente de Sarita a pesar de que en el pueblo se decía que tenía varios primos y varios tíos no fue ninguno o sea qué tragedia la de esta niña de tres añitos qué dolor y cómo que la madre propia madre biológica no va ni quien la tuvo en adopción durante año y medio no asistió y quien realmente cogió y se hizo cargo del cuerpo de la niña fue la señora Angélica que era la secretaria de gobierno del municipio de Armero ella fue quien de su propio bolsillo compró el ataúd y compró una ropita porque a Sarita la iban a enterrar la iban a meter en el cajón con una sábana blanca imagínense hasta dónde llega el olvido la la tragedia de esta bebé de tres añitos que no había ni para comprarle un vestidito no yo no dice bueno dónde están las personas que vivían ahí dónde están los seres humanos que veían esta tragedia y que le tocó a esta secretaria de gobierno ya última hora porque la iban a enterrar así únicamente con una sábana blanca compró un vestidito blanco y de esa forma pudo ser enterrada Sarita pero como les dije ahora quién era David Steven el hijo mayor de Rue que la señora que tuvo ocho hijos pues David Steven es hoy en día un muchacho de 20 años totalmente drogadito consume drogas y que la gente conoció que antes de entregarlo a la madre sustituta vivían con este joven y que la niña lo que veía siempre cuando este muchacho llegaba a la casa era verlo fumar marihuana inclusive de las palabras que la gente recuerda a los vecinos y que la niña repetía frecuentemente era que decía la niña era que ella quería fumar que ella quería fumar claro de ver ese espejo por eso siempre yo le digo a la gente miren el ejemplo el ejemplo el ejemplo si como padre llego borracho a mi casa que le puedo exigir a mi hijo si él realmente me veo borracho que también se puede emborrachar entonces en este caso el mal ejemplo de su hermano mayor David Steven drogadito de este pueblo y que fumaba esta marihuana delante de la niña Sarita pues las palabras que recuerda la gente del sector del barrio era que la niña decía que ella quería fumar que ella quería fumar era lo que más repetía entonces este ejemplo de este muchacho drogadito y quien se presume miren esto que no se ha podido todavía coger al asesino de Sarita entonces ya se especula de que este joven David Steven sea el asesino de Sarita su propio hermano que tal vez sea medio hermano porque muchas veces se le vio que la paseaba desnuda por la casa hasta ahí no se producían hechos los hechos se produjeron ya cuando la madre que no la podía mantener la entregó al bienestar familiar y el bienestar familiar la entregó a un hogar donde habían más niños y aquí fue donde comenzó el calvario de esta niña porque la recibió y esta pareja que supuestamente eran sus padrinos que debían de cuidarlo porque es la misión de los padrinos comenzaron a darle mala vida un mal trato y olvido porque constantemente la gente en el barrio decía que era normal ver a la niña por ahí salir a pedir comida a las casas porque estaba desnutrida porque estaba en total abandono la gente de ahí de Armero Guayabal comenta que la niña el pasado 31 de octubre el 31 de octubre tuvo su primer disfraz y saben cuál era el disfraz de la niña de Angelito disfraz como si fuera la premonición de algo que le iba a suceder a Sarita en abril 21 que fue el día de su asesinato el día 21 la gente la vio pues con un disfraz del día Halloween del día 31 como a Angelito era un vestido blanco y le han hecho unas alas en cartulina ya pues la pobreza que se vivía en estos pueblos es muy grande y la niña se paseaba y pedía dulcecito entonces como si la vida ya le fuera anunciando que le podía suceder hoy Sarita estará en allá en al lado del señor porque es un angelito una persona que no tuvo maldad sino que por el contrario recibió toda la maldad de los seres humanos que vivían allí y que viendo los hechos nunca hicieron nada por ayudar a Sarita entonces el pasado 21 de abril que fue el día en que Sarita supuestamente se cayó de la cama eso dicen los padrinos que ese día siendo las 9 de la mañana Sarita se cayó de la cama y que realmente vieron a la niña temblando y la llevaron al hospital y eso fue mentira porque la niña realmente llegó con trauma llegó maltratada llegó con un golpe en la cabeza eso si usted ha tenido un niño que se cae en la cama realmente pues se escalabra o se golpea pero nunca para que vaya a tener costillas rotas ni nada entonces el parte médico realmente lo que dijo que la niña entró a urgencias con trauma se lo enfálico severo desnutrición proteico calórica anemia entró con hongos tenía hongos en la piel la niña en los pies y una alta sospecha de abuso sexual en ese momento ya después se comprobó que realmente la niña había sido abusada sexualmente aún las autoridades no encuentran quien fue el abusador se presumen que fue su hermano pero si vivía ya no vivía con su hermano sino vivía en la casa de los padrinos sustitutos entonces la pregunta es que la señora que cuidaba el señor que era su padrino deben saber quién rondaba esa casa porque la niña en horas de la mañana el día que fue violada pues no iban a saber quién si era una señora que también tenía otros niños que en buena hora el bienestar familiar se los quitó porque el paso que iban a seguir era que iban a seguir siendo maltratados entonces Sarita fue remitida a Ibagué al hospital Federico Lleras allí viajó con la madrina la señora Nancy Urbeña de unos 60 años y quien se quedó con la ropa que Sarita tenía puestas pues la niña la entraron allá para el lavado y todo y la dejaron desnudita y dice ella se puso a rezar pero acaso ¿por qué no evitó que conociendo el maltrato la desnutrición una niña con hongos con hongos en su cuerpecito se le nota? ¿por qué no hizo nada antes? es la gran pregunta que uno se haría finalmente Sarita murió el día sábado en horas de la tarde más o menos sobre las dos y Sarita hubiera cumplido el mes anterior tres añitos iba a cumplir pues los tres añitos no tenía los tres añitos sino que se dice que ya los iba a cumplir y por eso se habla de que es una niña de tres añitos entonces ¿por qué ocurrió esto? porque de una u otra manera somos responsables todos 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 yo creo que aquí no nos podemos nadie sacar de disculpas porque en cierta forma hemos conocido maltrato a niños y hemos conocido maltrato a la mujer y siempre lo vemos como si fuera parte del panorama de lo visual y en el caso de Sarita una niña de tres añitos que durante su vida conoció fue solamente el olvido el maltrato el abuso la desnutrición hongos en su cuerpo y se dice que la niña cuando llegó allí al hospital Federico Lleras inclusive llegó con un dedo amputado es una cosa que uno no se no se alcanza a imaginar como un ser humano se ensaña con una niña de tres añitos que escasamente le puede dar la mano a uno para un saludo pero nunca para agredir ni defenderse entonces llegó maltratada llegó con un brazo fraturado con costillas con la cabeza pues con un trauma terrible entonces ahí está la responsabilidad de nosotros los seres humanos que debemos de cuidar de nuestros niños debemos de que a muchos no les siga pasando lo de Sarita porque este no es el primer caso que se escucha en Colombia este porque realmente sucedió y los medios le dieron la importancia y porque salió a la luz pública una madre que abandona a su hijo que se lo da a sus padrinos y que sus padrinos en vez de cuidar la dejaron en el abandono entonces el caso de Sarita pues es muy lamentable y casos de Sarita tienen que estar pasando en Colombia en estos momentos muchos casos de padres de personas que están en el cuidado de esos niños que los dejan abandonados un niño si se trae al mundo es para quererlo para amarlo para consentirlo claro para corregirlo porque también la disciplina hace falta entonces amigo, oyente madre, padre si usted tiene un bebé su casa quédalo ámelo porque él crece y uno envejece recordemos que si usted le da maltrato cuando él crezca nos va a dar maltrato a nosotros así de sencillo y si usted no me canso de repetirlo escucha de un maltrato a un niño o una mujer denuncie porque es el único paso que hay así que nos quedamos callados muy posiblemente la noticia siguiente que vamos a conocer es que ese niño o esa niña fue asesinada o fue violada entonces la responsabilidad de nosotros los seres humanos con los niños es muy grande en nuestra ciudad en nuestra Colombia que necesitamos es que se respete más leyes posiblemente tal vez la necesitemos porque conocemos el caso de Garavito que ya se dice que va a estar en libertad después de que violó o se asesinó tantos niños sí tal vez pero sobre todo es el cambio de actitud de los seres humanos hacia los niños recordemos que todos fuimos niños todos fuimos niños y crecimos muchos a veces en la pobreza otros nacieron en la opulencia pero finalmente llegamos a una edad donde envejecemos y morimos y quien nos dan la mano muchas veces son los propios hijos los propios nietos por eso una vez me encontré en un barrio de Cali como un joven maltrataba a su abuelo y entonces yo le pregunté tú por qué por qué haces eso me dijo es muy sencillo Roberto así me contestó porque yo siendo niño él me maltrataba me manoseaba me pegaba violentamente y mire envejeció y saben qué hizo ese nieto fue y lo entregó por allá para que otra persona se encargara entonces no voy a entrar aquí a hacer juicios de ninguna índole pero si yo le doy maltrato a mi hijo a mi nieto o no lo corrijo ya cuando crezca seguramente él no va a responder a las expectativas para las cuales yo lo crie yo lo eduqué si le doy maltrato y si no le doy corrección cuando crezca seguramente él me va a dar maltrato y olvido entonces esta lesión que viene sucediendo estas cosas que han pasado durante toda la vida yo creo que debemos adoptar un cambio de actitud un cambio hacia que los niños en Colombia deben ser respetados deben ser valorados porque si no vamos a terminar con una sociedad enferma como la que tenemos hoy en día donde hay unos sádicos donde hay unos violadores donde hay unos maltratadores hacia los niños ya no solamente niños de 10, 14, 15 años sino que ya se ha visto casos como se vio el del soldado allá en el Meta allá en Granada Meta donde un soldado violó a una bebé de tres meses un hombre de 19 años hombre que nos está pasando a donde estamos llegando y muy seguramente ese soldado que violó a esa niña de tres meses en su infancia ha tenido que sufrir la tragedia también del abuso entonces ya es hora de que el Estado invierta más no tanta burocracia no tanto gasto sino que invierta en los seres humanos y sobre todo en este instituto de bienestar familiar que unos lo defienden otros lo acusan pero que yo pienso que está cumpliendo un papel que es ayudando a los niños aunque se ha especulado mucho pero nadie ha podido comprobar pues del abandono que tiene ciertos hogares pero no es fácil porque el primer papel la primera responsabilidad que tiene un padre es tener a sus hijos bajo su cuidado no entregárselos a otros para que lo críen si usted no quiere criar hijos pues no los tenga no los si es una mujer que no le gustan los hijos hágase operar y si es un hombre que no le gustan los hijos ya existen métodos en cuales hay procedimientos quirúrgicos donde ya el hombre no embaraza a ninguna mujer entonces tomar decisiones de fondo y sobre todo amigo oyente usted que me está escuchando no me canso de repetirlo y ya que me vuelvo canzón si escucha un maltrato contra un niño denúncilo si escucha un maltrato hacia una mujer denuncie aquí están los micrófonos donde vive las noticias si lo quiere hacer lo puede hacer o puede llamar a una comisaría puede llamar a la línea 123 para que denuncie entonces es el único camino que tenemos hoy en día los seres humanos para poder ayudar a otras personas indefensas en este caso los niños Fabio doloroso el editorial don Roberto Ortiz 8 3 minutos de la mañana el caso de Sarita le digo que había leído sobre esto pero no así como la radiografía que usted hace es muy dolorosa porque estamos hablando de una niña de 3 añitos y hay algo allí que le agrego pude ver unas imágenes de donde vivía y lo primero que dijo los investigadores es que se alteró el escenario porque las camas fueron lavadas donde ella dormía lavaron la cama cambiaron el colchón por primera vez hubo aseo en la camita donde dormía Sarita va mi primera pregunta don Roberto en esta radiografía tan dolorosa pues que usted que usted hizo bienvenido en la labor de bienestar familiar pero no cree que les está fallando algo los protocolos porque terminaron entregándole a Sarita a unos padrinos que no la cuidaron terminaron siendo casi sus enemigos si se creería que cuando usted sirve de padrino el padre sacerdote el cura le dice a usted la responsabilidad en caso ante la falta de los padres ustedes deben asumir la custodia el cuidado el crecimiento de de este niño de esta niña y lo que contestan los padrinos es si y resulta que aquí no pasó esto aquí unos padrinos desalmados totalmente desalmados como no se dan cuenta cuando un niño está en una delgadez extrema desnutrido como no darse cuenta que un niño tiene hongos en el cuerpo y tiene maltrato físico olvido se dice la gente allá la gente que vivía en el barrio Fabio que era normal ver la niña en la calle sucia realmente andando descalza con hambre yendo a las casas a tocar a pedir comida y que muchas veces comenta una señora que que viendo toda esta tragedia de Sarita le dijo a la madre sustituta a la madrina venga usted porque la niña tenía dos años usted porque no me regala esa niña yo la cuido yo he criado dos hijos y ya son grandes hombres no vienen aquí en Armero vienen en Bogotá son profesionales porque no me permite criar a la niña la madre sustituta se negó más que todo por una cosa de como de honor pensaría uno de soberbia ya una señora decía yo le pedí varias veces porque había esa niña de ambular aquí venía y yo le daba comidita y parecía como un perro hambriento cogía la comida y se la devoraba en un momentico entonces la responsabilidad de los padrinos yo creo que no es la misma que se tenía hace 20 30 años donde los padrinos eran de verdad padres responsables padres sustitutos hoy en día no hoy en día únicamente es para la foto espéreme espéreme que ahí va mi pregunta es que he oído amigos y a relacionados y a cercanos y a gente que uno lo oye decir yo tengo cinco hijados sabemos ser padrinos y esto va para el 518 30 28 en la línea 518 30 28 y estamos en el valle del cauca donde las macetas de los de los padrinos es una tradición sabemos ser padrinos porque muchos dicen tengo cinco hijados o eso es para la foto o eso es para quedar bien con el amigo sabemos ser padrinos 518 30 28 mire yo le puedo decir una cosa ser padrino hoy 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 es para la foto y para el almuerzo que muchas veces y cosas así y el regalo ajá y el regalito y el regalito pero yo creo que realmente no hay responsabilidad y como usted dice Fabio hay personas yo que usted ha conocido cinco yo he conocido hasta ocho soy padrino de ocho y el día el 29 de junio es que celebra el día de la hija no se acuerda ninguno ese día está borracho por ahí celebrando pues cualquier otra cosa menos que tiene ocho hija pero aquí hay un interrogante que surge en todo esto en materia de adopción o de entrega de niños por parte de padres a bienestar familiar y bienestar a padres sustitutos es que vigilancia y control o seguimiento hace bienestar familiar de esos niños que son entregados a otros para que terminen de darle crianza hay seguimiento hay control hay vigilancia pues aquí se deduce que no hubo ningún seguimiento porque se entiende que las madres sustitutas o sea estas madres comunitarias que existen en Colombia pues unas cumple la mayoría su papel como deben de ser formar alimentar a estos muchachos que sus padres están trabajando o que muchos son adoptados entonces aquí vemos que realmente no cumplió esa vigilancia pero lo que extraña es que en el barrio en el municipio de Armero todo mundo sabía que le estaba pasando a Sarita cuando lo llevaron al hospital y nadie hizo nada o sea era una tragedia anunciada que Sarita iba a terminar en un cajón enterrada en el cementerio de Armero y nadie hizo nada cuando todo el mundo escuchaba de lo que le estaba pasando a esta bebé y esta tragedia le pasa a muchos niños en nuestro país no es que vamos a pensar que es un caso únicamente exclusivo de este municipio esto le pasa a cantidades de niños en este momento en el oriente de Cali en la zona heladera que son maltratados son abusados por eso el único camino que tenemos los ciudadanos de bien es denunciar y una pregunta sobre eso don Roberto ¿por qué como es el silencio cómplice de tanta gente? yo creo que porque la gente hoy en día ve casos de asesinatos ve casos de atracos ve casos de violación lo ven como que hicieran parte del panorama de la foto no sé antiguamente cuando ocurría un asesinato nos alarmamos yo no sé si usted acuerda Fabio y oyentes era una tragedia hoy en día en Cali pueden pasar el fin de semana 10 15 asesinatos y por lo regular la gente dice por algo sería por algo sería y nunca nos indignamos a preguntar por qué esta violencia tan macabra que vive en nuestra ciudad porque esto hace parte pues de las cosas que ya nos acostumbramos porque antes pensábamos más como humanos hoy pensamos como si hubiéramos máquinas que no hubiera el dolor no hubiera el sentimiento a mí por lo menos el asesinato de esta niña y de otros niños yo lo siento en el fondo de mi corazón me duele porque yo tengo mis hijos y tengo unos nietos unas nietas y que hay una nieta que también se llama Sarita una nieta que tiene 6 añitos a la cual quiero mucho entonces eso me hizo mucha semilitud porque yo a mi nieta la adoro la quiero muchísimo y ver lo que le pasó a Sarita la niña pobre de armero la niña desnutrida maltratada violada eso pues ya como a unas situaciones de que uno dice en qué mundo vivimos qué situación le esperan a cantidades de niños en este país sin que se condene gente inocente por hacer actuación rápido y que se caiga en falsos positivos no creo en Roberto que la demora en la justicia por ejemplo en este caso contribuye a que se insensibilice sobre esto si yo creo que la fiscalía primero nos dijo que en las primeras 48 horas luego en 36 luego en 24 y hasta ahora no he conocido quién ha sido detenido por el asesinato de Sarita nadie hasta ahora se cree posiblemente que haya sido su hermano de 20 años quien se presume pues que es un muchacho drogadito puede ser pero es que Sarita vivía en la casa de su madrina en casa de padre sustituto allí vivía Sarita entonces y que inclusive cuando la gente ha abordado a la madrina y al padrino callan y más bien prefieren alejarse inclusive se rumora que ya se fueron del barrio ante la indignación de la gente pero ya para qué se indigna la gente los vecinos si no se indignaron antes cuando las cosas estaban sucediendo cuando se conocían para qué hacerlo después ya para qué Sarita ya está en los cielos al lado de muchos niños inocentes en el mundo como los de Siria que por la locura de la religión colocan bombas allá y son asesinados y en otras partes del mundo Sarita estará disfrutando al lado del señor como muchos niños inocentes que han ido al cielo sin conocer realmente por qué los seres humanos actúan así en esto de de estas cadenas pues de crímenes que están sorprendiendo a Colombia contra los niños y contra las mujeres pareciera que la cevicia no tuviera límite ninguno Fabio ninguno la gente disfruta parece que del morbo de estas cosas donde realmente los asesinos de niños pues parece que se divierten por ahí una persona me dijo le voy a mandar Roberto un video como un tipo hace una fiesta con niños y a donde si supuestamente se presume está tratando de violar a una niña hasta donde han llegado las cosas yo dije si me van a mandar un video de eso mándenmelo con el nombre del tipo para yo mismo colocarle la denuncia porque como así que hacen un video al de Mar y Fabio oyentes donde un tipo hace una fiesta infantil y donde que supuestamente se ve que el tipo quiere violar a una niña entonces si van a mandar el video mándenme con el nombre del tipo y yo mismo le coloco la denuncia porque estas cosas no le podemos hacer una apología porque esto incitar a que muchos hagan videos como los que se han presentado por ahí de maltrato de violaciones de asesinatos de suicidios cantidades de cosas entonces mándenme el video pero me manda el nombre del tipo para yo mismo denunciarlo bueno a propósito de estos los videos que están tan de moda en las redes sociales por ejemplo hay uno que está circulando donde un hombre adulto está abusando de una menor de tan solo tres o cuatro años hay que aclarar algo la ley colombiana aparece si señor la ley colombiana castiga a quienes suban este tipo de videos pero también a quien lo reproduzca también a quien lo reproduzca de verdad que si hay gente indignada a través de las redes sociales por este nuevo video que está circulando que es es dramático ver la forma como un adulto y hay una mujer en el fondo una voz de una mujer en el fondo donde se escucha dice tío tío dice la niña tío es un video alarmante que da asco hasta verlo pero ojo que hay gente que lo está reproduciendo hemos investigado y nos dicen que es un video viejo que ha sido enviado desde Venezuela pero se está en las redes sociales en Colombia se está divulgando por todo lado hay que llamar la atención a las personas que les llegue este tipo de videos no reproducirlo porque de pronto pueden encontrar el IP o identifican su celular y le puede acarrear sanciones pero es dramático no Aldemar y además que persona en sus cinco sentidos puede estar pensando que estas cosas se pueden reproducir así como nos produce indignación a nosotros a muchos les produce satisfacción porque son enfermos de la cabeza son tipos que realmente necesitan de psiquiatra porque ¿quién se le ocurre si todos en el caso mío tener hijos y tener hijas es un privilegio? entonces ¿cómo se le ocurre que andar estos videos promocionándolos? yo creo que aquí la ley tiene que ser severa con este tipo de promulgación de estos actos las redes sociales han servido mucho pero también hay que decirlo y lamentablemente también para que estas cosas se reproduzcan y le causen mucho mal ¿cuántos de esos Aldemar con ese video estarán disfrutando viendo como aquellos que les gustan los niños disfrutando de esos actos por eso yo dije si hay un video que creo que es ese mismo Aldemar me tienen que mandar el nombre para yo mismo denunciar a este criminal porque no se puede llamar otra palabra sin un criminal de menores claro y cortar la cadena una pregunta fregona don Roberto usted que es un ciudadano que y líder que camina por los barrios populares de Cali y allá uno ve muchos niños por ejemplo jugando descalzo ve los niños casi desnudos en las calles ¿cómo hace para armarse de valor en sus momentos íntimos que uno diga en la casa lo que acabo de ver ¿cómo hace uno para armarse de valor frente a estas cosas? mire Fabio cuando yo transito muchas partes de Cali donde veo tanta pobreza tanta necesidad por lo regular y siempre lo digo y esto lo tomo como una parte de mi vida nunca sentir pesar por nadie por el contrario darle valor darle mire la situación está mal pero tú puedes cuando veo niños bueno muchachos los reúno y ellos me buscan porque ahí le tengo que decir tengo fanaticada muchos muchachos me conocen ay viene el de las chonticas y se me acercan y al que apoya a los jóvenes para que no entren las drogas y niños pequeños entonces yo le digo muchachos bueno las niñas mucho cuidado con que los mayores se les acerquen a cambio de dulces y les doy recomendaciones porque nunca les digo pobrecito que mire la pobreza no porque uno no debe sentir pesar por ningún ser humano porque eso es la lástima no eso yo creo que es por el contrario darle ánimos a la gente decirle mire hoy la situación está mal pero puede mejorar y siempre les digo mire si ustedes escuchan niños o niñas que algún adulto viene a manifestarles alguna expresión de querer abusar de ustedes o engañarlos denúncienles díganle a sus padres díganle a sus vecinos a las personas que adultas para que estén prevenidos pero si produce como un malestar Fabio porque son situaciones donde uno ve un ejemplo hicimos el torneo de fútbol a lo bien ¿ya? niños entre los 10 y los 14 años y ese día que convocamos muchos fueron en chancletas y lo vimos en Charco Azul ¿se acuerdan? Charco Azul allá por eso le digo entonces uno y los oyentes pensarán de que estas cosas no pueden estar sucediendo si suceden eso de que cuando hay dos niños tres niños y se turnan los zapatos es verdad unos estudian por la mañana y el otro por la tarde y el de por la mañana tal vez tenga el pie el pie pequeño se va con los zapatos grandes y el de la tarde va con los zapatos apretados eso sucede en verdad eso no es ninguna mentira entonces todas estas cosas le producen a veces a uno como frustración pero que más pero también lo llevan a uno a decir bueno hay que luchar por esta gente hay que darle la mano hay que traerle oportunidades hay que decirles que la vida por más dificultades que nos presente en un momento mañana será otro día mañana el sol sale para todos y hay que luchar hay que ser capaz de sacar adelante un hogar por más dificultades que haya un plato de comida te la consigue un vecino el del frente te la puede dar pero no es abandonada a nuestros hijos por eso me produce pues rabia ver como hay seres humanos que son capaces dejar su sangre por ahí pues sin ninguna responsabilidad regada y sobre todo expuestas a que otros la cojan por ahí como en este caso de Sarita que su propia madre la señora Rú se la entregó la madre sustituta y lo que la niña encontró fue maltrato olvido y el último paso que tuvo fue la muerte y también debe frustrar mucho saber que el estado había podido invertir allí y que muchos se quedaron con los recursos que habían podido llegar a esos niveles y para terminar el editorial el de Mar y Fabio la tumba de Sarita allá en Armero Guayabal no tienen ni una lápida la gente hizo el nombre de Sarita sobre el cemento antes de que se secara alguien con un palito se le ocurrió escribir el nombre de Sarita ya y su apellido ahí Sarita Ayolina Salazar Palacios está sobre el cemento al menos una lápida para recordar que un anhelito quedó ahí y que hoy está tal vez en tal vez no está con el señor estará con Dios en los cielos con otros niños que han sido violentados asesinados no solamente en Colombia sino en el mundo entero la tumba de Sarita no tiene lápida está sobre el cemento por ahí me mandaron una foto que damos así porque salió en mala calidad que me la mandaron así la podemos subir a las redes sociales para que la gente vea cómo es de terrible cuando un niño pobre un niño olvidado maltratado ni siquiera después de muerto puede tener una pequeña felicidad que es que vayan muchos compañeros mucha gente que la conoció a visitar tumba y que realmente no la puedan encontrar ahí tal como quisiéramos al menos con una flor es una tumba olvidada que ni siquiera un familiar ha ido a ver hasta aquí el editorial de don Roberto Ortiz y ojalá que en Colombia no haya más casos como el de Sarita ni como el de otros niños que han perecido a mano de quien ellos pensaban que eran los que los querían también no no te que Gracias.